La verdad que sí, muy contento, muy contento por la gente que vino, el público que estuvo presente presenciando el encuentro, más los clubes que se comprometieron a venir y la verdad que estoy muy agradecido. Salió un día hermoso, cerró el día lindo, cerramos con el último partido y todo bien. La verdad que se divirtieron los chicos, los que pregunté al equipo contrario, los malas, yo creo que están más que contentos también de haber venido y he disfrutado lo que es el encuentro, esa era la idea. Bueno, comenzaron en el 2018 con trabajo, no fue vacaciones, es un trabajo con antelación, ya venían trabajando al menos bien para este FAI, pero esto abre ya la expectativa, lo que sea para el torneo que se viene, porque hoy también se reúne la gente de la federación. Sí, hoy sí se va a reunir la gente de la federación, calculo que ahora en horario más tarde, a la nocturna, para charlar de lo que es, del FICTURE, de lo que va a ser en el 2018, porque esto continúa, no es que tengamos ahora el encuentro, estamos comprometidos para el séptimo encuentro radio social y patagónico. Y también de eso estamos, vamos a hablar. Y la verdad que está bueno que tengamos acá al presidente de la federación y más los representantes de algunos que también están dentro de la federación para ya cerrar todo lo que va a ser el 2018. Si hablamos del 2018 para, en este caso, Albatros, Rugby Club, ¿con qué categoría se van a, se piensa ya encarar los torneos que vendrán? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora con el asunto de la reunión. Nosotros estamos siempre predispuestos y, como ves, estuvimos en una categoría que cumplió 18 años, ya pasa para la primera. Estamos enganchando a otros chicos también, a veces se pueden vender, que conozco de Rugby de hace 15 años atrás, que han dejado, pero bueno, vamos a tratar de convencerlos para que se incorporen al club nuevo, a Albatros, para ver si podemos conformar una primera. Y la M17 que está, y lo que es M16, y M15 que está completa casi. ¿Y las damas cómo están también? Porque han aprendido mucho las damas. Sí, la verdad que, no sé si estuviste presenciando en el encuentro, la verdad que, bien, a pesar de que jugaron contra varones, no es, no creo que se está preparando para que el encuentro, bueno, sea femenino, que no vinieron, pero bueno, darle participación y, bueno, la verdad que muy bien la femenino, enraque femenino. ¿Conforme con lo que dejó y la gente que trabajó con ustedes? La verdad que sí, contento, gracias al papá, porque si no es papá, esto no se hace, la verdad que no funciona, y vos viste, si ustedes estuvieron presenciando, una gran convocatoria de los papás, que todos ayudan, y que encima que van a estar acá, mañana también van a estar, comprometidos allá en el anfiteatro, para ver, recaudar dinero y, bueno, para trabajar para todos los que vienen en el 2018. Carlos, te agradezco, y bueno, me da un descanso, sabemos que hay seven en la costa, no sé si van a tomar intervención, se mira, se piensa, ¿qué dice la dirigencia? No, me comentaron, pero no, nosotros queremos descansar un poco, recargar pilas, porque tenemos un compromiso, que vuelvo a reiterar, ese sentimiento de encuentro, un compromiso que queremos hacer lo mejor posible, que no se nos quepa ningún detalle. Obviamente que se te puede llegar a escapar, porque algo, algo se puede llegar a escapar, pero bueno, tratamos que el encuentro de noviembre no se nos escape nada. Te agradezco que estamos en contacto, como siempre. Muchísimas gracias, Carlos, por venir, por presenciar en lo que es el encuentro, déjame saludar al intendente que estuvo presente, a la secretaria de Deporte, la verdad que muy lindo y que estuvieran presentes ellos, para que vean lo que se hizo, nos llena un poquito el pulmón. ¡Gracias!